¡Ok, ok, ok! Estamos aquí nuevamente en su programa Familia Fuente de Vida. ¡Qué bien! Y hoy con un triunfo de Dominicana en la Serie de Brasil. ¡Aplausos, Dominicana! ¡Allí en Miami! Vamos ganando. Anoche perdió el Licei. ¡Qué pena! ¡Pero oíganos, República Dominicana! ¡Buena! ¡Qué bien! Buenas noches, ¿cómo están ustedes? Muy bien, padre. Muy bien, buenas noches. Buenas noches a todos ustedes también que están en sintonía todos los jueves en su programa especial Familia Fuente de Vida. Buenas noches. Muy buenas noches. No importa dónde estén. Algunos están en la casa, otros están en el vehículo, otros están en el trabajo. No importa. Descansando, jugando, dominó, lo que sea, pero ahí llegamos con su programa Familia Fuente de Vida. Y otros están en el exterior, padre. También. Los chilenos. De Chile, de República Dominicana. De Valencia. De España. De Valencia. De Estados Unidos. Pensilvania. En muchos lugares nos están viendo. Así es que es un programa internacional. Y en todos los rincones de este país. Así es. Así es. Así es. Que prepárense de donde estén para que se comuniquen con nosotros. Ustedes saben que esto es un programa Familia Fuente de Vida y la familia tiene a Jesucristo como centro. Y la principal fuente de nuestra vida cristiana es la palabra de Dios. Por eso vamos a empezar, como siempre, escuchando al Señor. De la epístola a los romanos. La gracia de Dios que Dios me ha dado me autoriza a decirle a todos y cada uno de ustedes que no se entrometan en cualquier cosa, sino que aspiren a lo que se debe buscar. Que cada uno actúe sabiamente según el carisma que Dios le ha entregado. Miren cuántas partes tiene nuestro cuerpo y es uno, aunque las distintas partes no desempeñan la misma función. Así también nosotros formamos un solo cuerpo en Cristo. Si eres profeta, transmite el conocimiento que se te da. Si eres diácono, cumple tu misión. Si eres maestro, enseña. Si eres predicador, sé capaz de animar a los demás. Si te corresponde dar, da con la mano abierta. Si eres dirigente, actúa con dedicación. Si ayudas a los que sufren, muéstrate sonriente. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. ¡Guau, qué lindo! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué texto más hermoso! Es que, miren, San Pablo es un tipo... Iluminado. Tremendo. Dios, indudablemente, lo guía y lo inspira. Así es. Este texto da para todo el mundo. Y en el fondo está el servicio. Sirve con todos los carismas, ministerios, habilidades que Dios te ha otorgado. Por eso, inclusive, menciona el diácono. Si eres diácono, el diácono es el servidor. Sirve. Por excelencia. Porque viene de diaconía, del griego diaconía, que significa servicio. Y por eso, ese es el tema. ¿Cuál es el tema? Vamos a hablar esta noche del servicio en la familia cristiana. ¿Cómo tu familia sirve al Señor? ¿Cómo está tu familia involucrada en las cosas de tu parroquia, de tu comunidad? ¿Qué tipos de servicios ustedes ofrecen como familia? De eso vamos a hablar esta noche. Y dentro de la misma familia, ¿cómo es el servicio? De unos hacia los otros. Es el amor mismo. Pero, ¿cómo se manifiesta en el servicio? También es importante e interesante reflexionar. Sobre eso. Precisamente. Y hoy tenemos un staff de familias. Así mismo. Dos matrimonios. Casi no los conozco porque son de la parroquia Divina Providencia. Exactamente. Así es que. Son nuevos para ustedes. No los conocen poco, ¿verdad? Si no, muchos. Así es que. Quédense ahí que en un momentito ya volvemos con ustedes en su programa Familia Fuente de Vida. Estamos aquí de nuevo con ustedes. Como ya les decía, un tema hermosísimo. El servicio en la familia cristiana. Y estamos aquí con el staff de la pastoral familiar de nuestra parroquia Divina Providencia de Arroyo Hondo. ¿Cómo están ustedes? Cuéntenme. Muy bien. Muy bien. Gracias, señor. Gracias por la invitación, padre. Muchas gracias. Qué bueno. Gracias. Qué bien. ¿Y quiénes son ustedes que yo ni sé? Digan su nombre. Yo soy Luz Xiomara de Freddy. Ajá. Yo soy Freddy el de Xiomara. Ajá. Vivimos la pastoral familiar. Somos coordinadores de la pastoral familiar de la Divina Providencia. Qué bien. Qué bien. Bueno, yo soy Noemí Sterling de Pedro. Yo soy Pedro de Noemí. Qué bien. Aquí para servirles. Bueno, aquí acostumbramos a darle un besito cuando se presentan. Así que, mano a la obra, ¿eh? Y a su besito. Denle su besito. Píntenlo, píntenlo. Eso. Píntenlo. Muy bien. Ahora sí estamos. Claro que sí. Bienvenidos. Muchísimas gracias. Placer tenerlos por aquí. De verdad que sí. Qué pena que Frank no está aquí y que disfruta de eso. Perdón. Sí. Pues, queremos ver cuál es su experiencia como matrimonios, como familia cristiana y qué tiempo tienen ya de unión matrimonial y cuál es la función que realizan y todo eso. Bueno, nosotros tenemos 32 años de casado. Estamos en, tenemos 10 años inmersos en la pastoral familiar y estamos coordinando la pastoral familiar de la comunidad de la Divina Providencia hasta este momento. ¿Qué bien? Ajá. ¿Y ustedes? Bueno, ya nosotros pasamos la batuta. Ajá. Éramos los anteriores coordinadores de la pastoral familiar en nuestra parroquia Divina Providencia, pero ya ahora son ellos los nuevos coordinadores. ¿Y ustedes qué? Y ahora nosotros pasamos a ser los que somos formadores de la pastoral familiar. De la comisión, asesores y formadores de la comisión de la pastoral familiar. Tenemos 21 años de casado, Noemí. Dos, tres niños que son nuestra vida. Y estamos dando servicio a la familia y dando servicio en nuestra parroquia, pues, de manera ininterrumpida, ¿no? Y estamos siempre dispuestos a servir, siempre. Qué bueno. Qué bien. Precisamente, Padre, ese es el tema de esta noche. El servicio. El servicio en la familia. ¿Y qué hacen ustedes allí en la parroquia Divina Providencia? ¿Cómo es el servicio que ustedes prestan allí en la parroquia? ¿Qué hacen? A ver. Nosotros vamos a los sectores, visitamos la familia. Nosotros buscamos personas que sí tienen tiempo casada, pero no tienen el sacramento del matrimonio. Los ayudamos en esa parte, cuánto, todo lo que necesitan de su sacramento, para llevarlo a los, que su matrimonio vaya a los pies del Señor. Qué bueno. Y buscamos también en todos los sectores alrededor de la parroquia, familias que tengan algunas necesidades para apoyarlos. Necesidades económicas, necesidades espirituales. ¿Qué tipo de necesidades? De salud. De salud espiritual y económica. Ok, qué bien. Llevamos también, le llevamos la palabra y tratamos de integrarlo en esos sectores a los caminos. De integrarlo primero a la parroquia con un tipo de mensaje para que vengan independientemente del matrimonio por la iglesia. Que se integren, que creen vínculos, creamos los vínculos de la parroquia y de la sociedad de esos sectores para que vengan y de sus capillas. Que estén integrados de manera asidua en todas las semanas, cada vez que tengan alguna actividad, que participen y también ellos lleven la palabra como nosotros. ¿Cómo ustedes han podido identificar esas parejas? Y más ahora que es tan difícil que te den acceso, que las familias te abran las puertas para que tú puedas visitarlos, tú puedas llevarles ese mensaje. ¿Cómo ustedes, cuál es ese método que ustedes hacen para poder identificarle y que pueda llegarle el mensaje? Mira, en cada capilla que está alrededor de la parroquia, todos los sectores, hay parejas de nosotros, de la pastoral familiar. Hay parejas ahí fijas y ellos van dándonos acceso, son de allá de ese sector, que conocen las necesidades. Y ellos entonces nos dan apertura con esas personas, vamos a las misas que ellos celebran allá y hacemos presencia en cada sector. Qué bueno, eso es bueno que las demás parroquias, padres, escuchen, porque a nosotros se nos han acercado parejas que preguntan cómo hacerlo, cómo puedo yo brindar mis servicios. Yo estoy capacitada para, como decía muy bien la palabra, yo soy profesora, por ejemplo, entonces cómo yo puedo apoyar a mi parroquia, qué tengo que hacer. También hacemos talleres para agentes pastoral, se hace como es para toda la familia, ahí no solamente se integra la pareja, sino personas que no tengan pareja también. Y esas personas, pues, son agentes pastorales que nos ayudan también en los sectores. ¿Y qué papel juegan los niños ahí entonces? ¿Cómo los involucran? Los vamos involucrando con actividades para niños. Como atraemos a los padres, también les pedimos que vengan con sus hijos, ya siendo en actividades de juegos, en un día familiar que hacemos siempre es en noviembre, independientemente de nuestra boda familiar que hacemos, colectiva. Y en esas actividades, damos asuntos médicos también, operativos médicos, para niños y para adultos, y los traemos, los vinculamos, tanto a los padres como a los hijos, para que de sus sectores vengan y tratamos de interactuar con ellos para que se integren a la parroquia. Qué bueno, una magnífica labor la que ustedes hacen, de verdad. Y es interesante cómo esas actividades están realmente en una relación tan estrecha con lo que es la misma misión de la iglesia, de cara a la familia. Y veo también una conexión con lo que el pueblo de Israel tiene de importancia en el sentido del servicio. Por ejemplo, para el pueblo de Israel hay tres aspectos importantes donde todo israelita que tiene fe y es creyente puede hacer presente a Dios y el servicio. Y el primero es precisamente anunciar a una persona que Dios existe y que Dios es bueno. Esa es como la primera misión de servicio en atención al prójimo. La segunda, asistir a una boda, no dejar solos a los que se casan. Y la tercera, asistir a un entierro, a una familia que ha perdido a un familiar. Esas son las tres obras como de misericordia. Y la misericordia y el servicio están íntimamente relacionados. Y yo veo como en la iglesia también es importante esa labor de ir en busca de parejas que todavía no tienen esa fe y esa unidad en el amor, en el amor de Cristo a través del sacramento para que la familia resurja y se dé el verdadero servicio. Porque el verdadero servicio empieza con el amor y con la oración que es la misma fe que se desarrolla en el interior de la familia. Qué bien, pues vamos a escuchar ahora a Pedro y a Noemí a ver qué hacen. Precisamente. Nosotros colaborando con la pastoral familiar, pues siempre procuramos de que la visión de evangelización de la familia se mantenga. Esa parte doctrinal donde debemos nosotros estar siempre atentos a que la familia como objeto y sujeto de la evangelización, pues llegue a esos sectores con la palabra, con el mensaje de esperanza. Y siempre estamos procurando llevar el mensaje de la palabra de Dios. La evangelización es para nosotros un servicio primordial en este ministerio de la pastoral familiar y por eso siempre estamos atentos en ese sentido. Sí, dicho sea de paso, son los encargados de formación de la pastoral familiar. Allá además colaboran bastante ambos matrimonios, ambas familias con la Comisión Arquidiocesana de Pastoral, Familia y Vida. En todas las actividades están ahí colaborando en todas las áreas, realmente es un trabajo bastante grande que ellos llevan a cabo tanto en la parroquia como también a nivel arquidiocesano en la pastoral familiar. O sea que les agradecemos mucho ese gran trabajo que ustedes llevan a cabo. Padre, yo quería... Algo importante que iba a decir cuando ella mencionó que no se dejan solos en los matrimonios. Aparte de todo eso, cuando ya la pareja se casa, que ya han tenido el matrimonio, el sacramento, no los abandonamos. Tenemos, ya lo incorporamos... Seguimiento. Exactamente, exactamente, a otro ministerio de allá de la parroquia que se llama el movimiento familiar cristiano, una comunidad que se forma con los que se van, que se casan. Y a su vez ellos se integran a ser parte ya familia de nuestra parroquia y a dar su servicio porque no los dejamos que se vayan. Yo quiero que ustedes me hablen de eso porque es una experiencia muy bonita que se está llevando a cabo en la parroquia Divina Providencia desde ya hace unos cinco años que llevamos a cabo lo que es la boda colectiva. Que es la boda colectiva. Les prometemos, ustedes que nos siguen, imágenes que hoy no trajeron, ¿a que no? No. Les prometemos imágenes de eso, de las actividades, de las experiencias que se viven allí y sobre todo esa boda colectiva. Y aquí tenemos la mamá de la boda colectiva. Ay padre, realmente es un equipo, un equipo que trabajamos arduamente. Cuando digo un equipo, ahí se involucra la parroquia completa. Pero sí, la pastoral se encarga de apoyar a aquellas personas que les falta el vestido, que les falta cualquier papel, documento. Hay personas a veces que están más que declarados, pero no tienen ni la cédula. O tienen muchísimas situaciones con sus documentos. Tenemos abogados en nuestra pastoral que les ayudan en el proceso. Uno de ellos está aquí al lado mío, el hermano Freddy. Y además que trabaja en la junta. Ah, y trabaja en la junta, o sea, que nos da apoyo. Es serio, trabaja en la junta. O sea, que el Señor los juntó a todos los que era necesario. Sí, correcto. Y también a personas que les faltan sus sacramentos para poder tener el sacramento del matrimonio, a veces ni siquiera están bautizados. Y ya en ese caso también nosotros nos encargamos de darle las catequesis para que se vayan formando y se le puedan recibir los otros sacramentos antes del sacramento del matrimonio. Realmente es una labor muy hermosa que se hace con estas parejas. Y los testimonios son maravillosos. Esperamos en Dios que nos siga iluminando para seguir con este trabajo de llevar el sacramento del matrimonio a esas parejas que tanto lo necesitan. Y así contribuir con la evangelización de las familias, de los niños, de los hijos jóvenes, adolescentes que tanto necesitan nuestra sociedad. Llevar a Cristo a la familia es una de nuestras principales metas. Y el sacramento del matrimonio pues es una de las puertas principales. Pues una familia que promulgue, que practique su fe necesariamente pues va a tener más felicidad dentro de su hogar. Y nosotros estamos convencidos de eso. Pues nosotros también somos testigos de que eso es así. Y se vive el amor, se vive el amor de Jesús en las familias. Así que yo les exhorto a todo el que nos está escuchando, pues que el que no tenga el sacramento del matrimonio, pues que procure por todos los medios, con su párroco, con las personas que los rodeen, lo pueden ayudar para que consigan llevar a cabo ese sacramento en sus vidas. Y nosotros también le celebramos su boda. Aparte del sacramento. Porque una fiesta que se hace. Hace una fiesta. Qué bueno, qué bueno. Luego que se casan ya y reciben el sacramento, le montamos todo un evento para que disfruten a sí mismas. Para que disfruten. Exacto, todo incluido. No, se trata de vida nueva. Si la vida cambia. Y tratamos además de integrar la familia. Luego del sacramento, entonces ahí tratamos de buscar a los hijos para de una u otra forma, integrarlos por completo. Claro. Ya ellos con el movimiento de familia cristiana, los jóvenes en la pastoral juvenil. Y buscamos cómo integrarlos a todos porque esa es la finalidad de llevar la palabra, llevarle una vida sana y en Cristo siempre. Amén. Yo quería resaltar algo sobre la parroquia Divina Providencia, porque tengo mucho, mucho testimonio de verdad de esa parroquia. Y yo sé que ustedes trabajan bastante, son modelos para otras quizás parroquias que puedan, quieran aprender cómo servir a una comunidad o a las comunidades que están alrededor de la parroquia donde pertenecen. Y de verdad que esa parroquia tiene su historia en el trabajo familiar. Y yo creo que ustedes también han continuado y continúan trabajando para aquellos relevos que vienen, sigan esa misma dirección. De verdad que yo recuerdo en el 2007 yo hice un retiro en esa parroquia que fue que salvó mi matrimonio. Yo estaba ya a punto de divorciarme y lo doy de testimonio esta noche y a través de la Divina Providencia y un movimiento que se llama Dinámica de Pareja, nosotros pudimos salvar nuestro matrimonio. Porque esa parroquia era un bastión en ese entonces con ese retiro de matrimonio. Y de verdad que se lo agradecemos muchísimo, porque cuántas familias hoy dicen, bueno, gracias a Dios, yo tengo mis hijas conmigo, yo tengo mi esposa. Por ejemplo, nosotros vamos a cumplir mañana 40 años. ¡Guau! ¡Qué bendición! Eso hay que decirlo, ¿verdad? Y hay una muchachita todavía, ahora que yo estoy enamorado de ella. Y también quiero decirle que nosotros somos producto de una boda colectiva, nosotros nos casamos ocho parejas. Gracias al servicio que ustedes brindan en la parroquia de Divina Providencia. De verdad, siempre voy, tengo mis amistades, lo leo, que fueron nuestros asesores, nuestros consejeros. Mira, es una maravilla, de verdad. Y a ustedes que están escuchando, es importantísimo que ustedes entiendan que se puede, sí se puede. Sí, el amor es posible y sí se puede ser feliz en pareja. Así es. Amén. Yo quiero aprovechar que ya hablamos sobre cómo les ayudó en ese proceso que ustedes pasaron para salvar su matrimonio. Pues nosotros también tuvimos esa oportunidad a través de un retiro de Cara a Cara con Jesús, del Ministerio de Cara a Cara con Jesús, que precisamente para ahora, en febrero, los invito a todos, todas las parejas, ¿no?, que quieran vivir esa bella experiencia. Vamos a tener un retiro del 23 al 25 de este mes, es decir, el próximo fin de semana, Dios mediante. Un retiro de parejas, para parejas, en Manresa Loyola. Así que están todos invitados. Van a salir noviecitos de ese retiro. Llenos de Dios. Bueno, pues fíjense, tenemos que irnos a una pequeña pausa en este momento, pero prepárense que volvemos con todo el pie en un momentito. Llenos de Dios. Oye, volteamos la televisión. Yo no puedo que no pueda. No, no, no. Volteala, por favor. De castigo no tengo. ¿Por qué no hay? ¿Por qué no hay? ¿Por qué no hay? Porque es que no cohibe mucho. Vendrán en su programa de este año una estanda de dinámica. Ok, estamos de nuevo con ustedes en su programa Familia Fuente de Vida. Yo quiero que me pongan ahí el afiche de esta actividad que tenemos este sábado. Festival de Coros Parroquiales. Alaben al Señor. Es el primer festival que nosotros realizamos de coros parroquiales en esta Arquidiócesis de Santo Domingo. Será un festival hermosísimo. Ya están preparados los coros de todas las vicarías territoriales de la Arquidiócesis de Santo Domingo, incluyendo el Distrito Nacional. Y van a participar también coros castrenses que van a cantar este sábado a partir de las 6 de la tarde en el Salón Independencia de las Fuerzas Armadas. No se queden porque será una fiesta del canto religioso, del canto cristiano. Estarán ahí, miren, unos jurados de la talla de Fausto Rey, Cheo Sorrilla. También estará el de Por Amor, ¿cómo se llama? Nini Cáfaro. Y Genri Hierro. El de la Eterna Juventud. La de la Manzana. Así que no se queden. Y el grupo Extracto, que se van a cantar esas canciones que ellos han grabado con Calistre a la cabeza. Así es que no se queden porque será una gran fiesta. Este sábado 10 a las 6 de la tarde en el Salón Independencia del Club de las Fuerzas Armadas. 27 Esquina Luperón. Así es que no se queden. Bien, seguimos aquí con estas familias. Quiero decirles que son verdaderas familias, servidores. Por eso este tema les cae como anillo al pie, decían a mi hijo mío. No sé si en el pie se pone anillo, pero bueno. Les cae realmente bien a ellos. Porque ellos son agentes de pastoral familiar, pero no solo. Esa gente son de todo. Yo quiero que ustedes me digan en los ministerios que ustedes están, para que ustedes oigan. Emaús. Emaús. Cara a cara. Cara a cara. Pastoral familiar. Pastoral familiar. Movimiento familiar cristiano. Movimiento familiar. Movimiento familiar. Movimiento familiar. ¿Y qué pasa? Proclamadores de la historia. Adoración. Y cierta gente por ahí que es ministro, inclusive. Ministros de la palabra. Ay, santísimo. ¿Y ustedes? Díganle ustedes. Ay, todo eso también. Bueno, estamos en todo, padre. Animadores de asamblea, ministro. Mira, cara a cara con Jesús, el ministerio, al cual pertenecemos también. Como servidores y como nuestra comunidad. Guías en los talleres de oración y vida. Exactamente. Es una familia fuente de vida. Claro. Donde quiera que el Señor nos llama, pues ahí estamos nosotros sirviendo. Y van a 40 días por la vida. 40 días por la vida. En el penitenciario también vamos a visitar a las cárceles. Pastoral, penitenciaria, liturgia, entre otros. Bueno, le falta hacer dinámica de parejas, padre, para que corone. Ahí está. Le falta eso. En la próxima. En la próxima los esperamos ahí. Padre, yo me quedé con algo que estaba diciendo Noemí. Y es que ella decía que ellos también han vivido la experiencia con Jesús en sus matrimonios. Entonces, yo quería saber, ¿cómo fue ese encuentro? Porque cuando uno sirve es porque uno está agradecido. Uno tiene un corazón agradecido y quiere que los demás vivan esa experiencia que uno vivió. Y quiere también colaborar con lo que Jesús quiere que nosotros hagamos aquí en la tierra. ¿Cómo fue esa experiencia que ustedes vivieron como pareja, como familia, que los ha motivado a brindar ese servicio a los demás? A estar tan ocupados, porque de verdad que tienen muchas ocupaciones. Así es. Es que, aunque se va a misa muchas veces y todo eso, pero hasta que no existe ese encuentro con ese Jesús vivo, resucitado, donde ya realmente entra a tu vida, a tu corazón, no se crea ese compromiso. Y como dice la palabra, hay que dar de gracia lo que por gracia recibimos. Entonces, fue tantas las bendiciones que recibimos a través de un retiro que hicimos, también de parejas, de lo que mencioné hace un momento, de ministerio cara a cara con Jesús, donde nosotros nos integramos más como pareja y limamos muchas asperezas que teníamos. Y nuestro matrimonio, realmente, vamos a decir, el Señor usó ese ministerio y ese retiro para restaurarlo. Y a partir de ese momento que hemos recibido tanto, pues, en nosotros nuestro deber también, como pareja, como familia, dar también de todo eso que Dios nos ha dado a nosotros. Sí, justamente, esos son los frutos, los frutos de ese encuentro con el Señor es el servicio. Y el servicio le devuelve frutos también, porque precisamente esa capacidad de ser solidario, de combate el egoísmo totalmente. O sea, cuando se entrega a uno, aunque sea un poquito, al prójimo, tu egoísmo queda un poquito debilitado. Y no digamos crecer en humildad, la humildad que es tan fundamental, también ayuda muchísimo cuando servimos y nos dedicamos al prójimo para su bien, porque eso es lo verdadero. Y eso se devuelve, yo lo veía cuando ustedes daban esa experiencia y ella también, Luz, es que te llaman, que, o sea, se le nota esa alegría. Y es verdad, porque hay un regalo que da Dios, que aparentemente no se ve, a veces sí se ve, pero no es tanto lo material, es esa fuerza del espíritu que tú tienes, esa alegría para poder combatir con todas las dificultades que a veces se dan dentro de la misma familia, pero también para comprender lo que pasa en la sociedad y no perder la alegría, porque qué guerras por aquí, corrupciones por allá, y sin embargo mantener siempre el ánimo alegre, la esperanza para continuar anunciando el evangelio, esperar que las personas cambien porque escuchan la palabra y las familias cambian porque también mejoran al escuchar su palabra, la palabra de Dios. Dios, oye, eso también es un regalo y tiene el sentido de que se hace un servicio y ese servicio también Dios lo toma en cuenta. Amén. Lo veo. Y ahí, como dice, que hay más alegría en dar que en recibir. Es verdad. Que bien, pues, como hay más alegría en dar que en recibir, yo quiero que ustedes se integren también todos los que nos siguen a través de Televida y Vida FM, que nos llamen al teléfono que vamos a poner ahora mismo en pantalla 809-685-4100. Comuníquense con nosotros, pueden hacer preguntas aquí a estos matrimonios que tenemos aquí con nosotros hoy, o a un servidor, o a Fior, o pueden también darnos su experiencia de servicio como familia cristiana. ¿Cómo ustedes han vivido ese valor del servicio en su familia? Ustedes pueden comunicarse con nosotros, 809-685-4100. Quisiera también que ustedes nos dijeran aquí cómo han vivido ese valor del servicio. Ustedes, porque ya escuchamos cómo viven el servicio, Lucio Mara y Freddy, Pedro y Noemí. Bueno, yo creo, padre, que el servir a los demás en cualquiera de los aspectos que se hagan en el matrimonio o en la parroquia, tiene como la recompensa más grande que Dios y ese amor que Dios te da y que te protege y que tú te sientes seguro, tú te sientes satisfecho porque tú dices, bueno, le serví a un hermano que necesitaba y lo hiciste feliz. Es una felicidad grandísima y eso solamente tú lo puedes hacer con Dios. O sea, que es una experiencia muy bonita. ¿Y cómo lo han dicho ustedes? Nosotros, como dijimos anteriormente, pertenecemos al movimiento Dinámica de Parejas. Ya tenemos 17 años en el movimiento. Sirviendo. Sirviendo. Y nosotros fuimos los coordinadores. Los coordinadores nacionales. Sí, hasta hace poco. Hasta hace poco, hace dos años ya. Y también a través de ese ministerio, de ese apostolado, porque nosotros hacemos eso al igual que ustedes, porque estamos agradecidos de lo que el Señor ha hecho en nuestro matrimonio, en nuestra familia, tomamos esa decisión de servirle a los demás, de llevar ese mensaje de aliento, ese mensaje de esperanza, de que las parejas que viven el retiro, de las parejas que tienen algunas dificultades y las que tampoco, algunas no tienen, pero refuerzan su matrimonio, decirle que sí, que el amor es posible, siempre y cuando tengamos a Cristo en el centro de nuestro matrimonio. Que con Él todo se puede. De hecho, nosotros vamos a cumplir 40 años. Ese es un ejemplo vivo de que con Él todo se puede. Y que si tú tomas la decisión de servirle a los demás, tú no, tú, la recompensa, como decía Miguel, es inmensa. O sea, es invaluable. ¿Por qué? Porque tú te sientes realizado, tú te sientes útil, tú te sientes, y eso te va formando. A la vez te va formando, te va mordeando, moldeando el carácter, moldeando tu forma de ser. Todas esas son cosas que tú, cuando tomas esa decisión, tienes que tomar en cuenta. Fíjense en ustedes, ustedes dicen, nosotros vamos alegres. Y así es que nos dicen, vamos alegres al servicio del Señor, a brindar toda la ayuda posible. Por eso es importante, cuando te inviten a servir, no reacciones de una vez. Piensa, pero no digas que no. Porque también eso, por ejemplo, nosotros vamos para San Juan, ya estamos programándonos. ¿Cómo vamos a servirle a esas parejas que nos están llamando allá para darles ese servicio, ese amor, ese testimonio? Tenemos una llamada. Tenemos una llamadita. Buenas noches. Buenas noches. Mi nombre es Juana Cedeño. Yo vivo aquí frente a los tres ojos, la imagina. Yo creo que nací a la familia de los lugares en la Toronja, pero yo me mudé y vivo aquí. Yo quiero que mejoren, porque de pronto he perdido la vista del ojo derecho. Yo voy al colegio Quijera, a todos los sitios, a Mayaguana, y así. Y escucho a larga veces el diario. Pero vivo la oración con mi hogar, con mi esposa y mi familia. Señor, mira esta familia que desea encontrarse contigo y desea sanación física, psíquica y espiritual. Concéderles su salud y concéderles vivir una vida estable, que cuenten siempre con tu presencia, con tu amor. Lo pedimos por tu Hijo Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Y parte, padre, del servicio en la familia cristiana es la oración. Sí, claro. Todo se tiene que programar en base a eso. O sea, no sirve. Pero hazlo con amor y hazlo de verdad. Y orar los unos por los siglos. Y que es la herramienta principal en nuestra conexión con el Señor. Y algo que tú decías, mi amor, que tú decías, no digan que no cuando te llamen a servir. Sí, tenemos otra llamadita. Buenas noches. Buenas noches. ¿Su nombre y desde dónde nos llama? Luis Trinidad, doctor Rey. Luis Trinidad, que bien. El coordinador de la pastoral familiar de la zona de Arroyo Hondo, Cristo Rey, cuéntenos. Aquí estamos. Muy rapidito. Hay veces que la gente piensa en el común, en el que no ha encontrado a Cristo, en el que no le sirve a Cristo. Y es la que los que se servimos a Cristo no tenemos problemas, no pasamos por los mismos que están pasando ellos. Porque siempre nos ven felices y abrazados. Y yo quiero decirle a toda esa gente que está mirando el programa que no, que es diferente. Tenemos los mismos problemas que ellos, las mismas situaciones en las familias. Pero Cristo nos conforta y nos da la luz. Pazos, buenas noches. Gracias. Gracias, querido. Muchas gracias. Esa es la diferencia que tenemos a Cristo. Muy importante. Esa es la diferencia. Lo mismo problema, pero lo enfocamos de forma diferente porque tenemos al Señor entre nosotros. Cambia la vida. Cambia todo. Cambia todo. La perspectiva de la vida. 809-685-4100. Pueden comunicarse con nosotros y darnos sus experiencias o hacer cualquier pregunta que ustedes entiendan. Es importante saber que el servicio es un valor central en la vida cristiana. Porque parte del mismo Cristo. El mismo dice, no he venido a ser servido, sino a servir y dar mi vida en rescate por todos. Por eso es el gran servidor. Y el que sirve a Cristo no puede dejar de llevar una vida de servicio. Y recuérdense lo que dice Monseñor Lullón. El que sirve, sirve. El que no sirve, no sirve. Es bueno que lo sepa. Así que hay que vivir una vida de servicio. Tenemos otra llamadita. Buenas noches. Buenas noches. Su nombre es de su nombre. Yo te bendiga a todos. Amén. Yo soy Guillermina Ortiz de la parroquia Nuestra Señora de Guadalupe. Entonces, yo les estoy llamando solo para darle una nota. Porque ahorita lo escuché diciendo en las bodas multitudinarias. En el 2015, el Padre Alegría celebró 100 bodas. Constituyó a 100 bodas. Es una cosa apoteósica. No, me da para informar de eso. Dios le bendiga. Amén. Muy bien. Qué buen aporte. 100 bodas. Bien. Nosotros empezamos con 18. En el 2018, 18 precisamente. Son muchas. 18 en el 2018. El mismo número. En el mismo año. Y después hemos seguido celebrando. Hemos ido descendiendo el número. Pero sí. Bueno, número 9. Después. 16 hubo una vez. Sí, también. 18, 16, 9, 5. En fin. Pero gracias a Dios, siempre Dios envía unos cuantos matrimonios para que reciban ese gran sacramento. Es importante recordarles que este sábado vamos a estar en el Club de las Fuerzas Armadas, en el Salón Independencia, en este gran concierto, festival de coros parroquiales. Alaben al Señor. Y ahí habrá premios. Es bueno que ustedes sepan. Los coros se están preparando. Porque el primer premio son 100,000 jáquimas. Está muy bien, padre. Ahora el febrero. El segundo, 50,000. Y el tercero, 25,000. Tenemos otra llamadita. Buenas noches. Buenas noches. ¿Su nombre y desde dónde nos llama? María de la Cura. Que bien. Cuéntenos. Yo quiero una bendición para toda mi casa y toda mi familia. Cómo no. Cómo no. Cuente con eso. Pedimos al Señor esa bendición para su casa, para su familia. Que el Señor envíe esa bendición humana, espiritual, para que todos puedan vivir según la voluntad de Dios, como verdaderos hijos e hijas de Dios y como una familia estable donde se bendiga el nombre del Señor. Te lo pedimos a ti, Señor, que vives y reina por los siglos. De los siglos. Amén. Bueno, señores, aquí nos están haciendo más señales que un tráfico en la 27 de febrero. Así que gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a las familias, representantes de la pastoral familiar de Divina Providencia que han estado con nosotros. Gracias a todos los que nos han seguido. Y recuérdense que ya este miércoles también empezamos la cuaresma. Miércoles de ceniza. Y día de San Baletín y todo eso. Así que no se olviden del Señor y de recibir su ceniza, pero a la vez la presencia de Dios. El Señor esté con ustedes. Y con su Espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Buenas noches y hasta el próximo jueves. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.